Comenzó estrategia para salvar reforma a la salud. Pacto histórico recusó a dos senadores opositores de la comisión séptima. Un diputado del Valle del Cauca envió la recusación al correo de la senadora Marta Peralta, presidenta de la célula. Héctor Osorio, diputado del Valle del Cauca por el pacto histórico, recusó a los senadores Alirio Barrera y Honorio Ríquez con el fin de no permitirles ser ponentes o discutir la reforma a la salud del gobierno del presidente Gustavo Pérez. El documento fue enviado directamente al correo electrónico de la senadora Marta Peralta, copartidaria y presidenta de la comisión séptima, donde el proyecto surtirá su tercer debate.